La Asociación de Residenciales del Uruguay, ADERAMA, continúa trabajando en pos del cuidado del adulto mayor. En esta oportunidad, con una jornada de capacitación sobre derechos y obligaciones de las empresas ante inspecciones de DGI y BPS. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta instancia, en una jornada organizada por ADERAMA, en colaboración con PricewaterhouseCoopers, para los socios de ADERAMA, así como para otras gremiales empresariales, en donde apostamos al empoderamiento y al conocimiento empresarial para hacer mejor gestión de nuestras empresas. En cuanto a las residenciales, esto nos da mayor autonomía y con esto mayores herramientas para poder hacer mejores gestiones, siempre pensando en lo que es la calidad de cuidado del adulto mayor. Nosotros estamos en ADERAMA, la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor de Uruguay, cerrando un año de muchísima actividad, con un ciclo de charlas muy interesantes para todo lo que es el ámbito empresarial. En esta oportunidad, la última charla que dimos fue la de derechos y obligaciones de las empresas ante inspecciones de DGI y BPS. Creemos que es una temática que no solo afecta a nuestro sector, sino que afecta a todos los sectores empresariales. Es una charla que nos han pedido mucho nuestros socios, que es de mucho interés. Sabemos que con respecto a este tema hay una pluralidad muy grande de criterios. Nos tomamos la molestia de hacerlo con un estudio muy reconocido a nivel internacional, como lo es PricewaterhouseCoopers. En este caso, los profesionales asistentes fueron el doctor Marcos Burone y la doctora Fiorella Taborelli. El evento fue un éxito. Estamos rotundamente agradecidos con la convocatoria que hubo. Fue masiva. Entendemos que el mes de diciembre es un mes complejo, más después del 10. No hay quien no tenga un evento, una fiesta, un cierre de año, algo por el estilo. Y la verdad que la sala estuvo colmada. Todo el mundo se fue muy contento. Tuvimos muy buenas repercusiones, tanto en redes como en nuestros canales de comunicación. Y bueno, la verdad que es uno de tantos que hemos hecho y uno de muchísimos más que vamos a hacer. En este caso y en este sentido, estamos súper conformes con cómo se dio este. Y bueno, nos parece que es un cierre de año muy bueno para nosotros como asociación. Y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Estamos, como siempre, a disposición, no solo de nuestros socios y de los residentes de nuestras empresas, como de sus familias. Quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos a que visiten nuestros portales y nuestra página, adrama.org.uy. Ahí se pueden enterar de todas las novedades y lo que nosotros venimos trabajando. Pueden también ingresar a nuestro portal Info Residenciales. Nosotros somos la fuerza viva, la asociación de residenciales del adulto mayor más grande del Uruguay. Ya tenemos una trayectoria de casi 25 años. Hoy en día la asociación está posicionada como un sinónimo de calidad, un referente en hacer las cosas bien, con una importancia social fuertísima, como lo es el cuidado del adulto mayor. En ese sentido, hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en pos de los beneficios para nuestros socios, de informarlos, de capacitarlos y de hacer hincapié en capacitar en todas las áreas empresariales, no solo la parte de cuidado de la salud del adulto mayor, sino también, por ejemplo, estos temas que son tan importantes en el ámbito empresarial.